¡Hola! 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 Quiero darles tanto amor, tanta atención Y enseñarles cada día su importancia, su valor Quiero cuidar el corazón Nunca viste primavera, quien se dice que habría de belleza en el cielo. Por paloma en la tierra, el Señor mandó en el cielo, para hablar con nuestro amor. Entre quien nace y la marea, van creciendo de prisa, a día, a día, las quisiera detener. Pero un día se irá de casa, y entre esas cosas llevará un pedazo de tu vida, que ya va a regresar a mi casa. Quiero darle tanto amor, tanta atención, y enseñarles que habría su importancia, su valor. Quiero darle tanto amor, tanta atención, y enseñarles que habría su importancia, su amor. ¡Gracias!